Antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir, para que podamos llegar a los 10.000 suscriptores antes del 31 de diciembre, y sin más que decir comencemos con el vídeo. ¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo un encuentro entre dos compatriotas, dos guerreros originarios de la madre Rusia, y estoy hablando del boxeador más fuerte de Rusia, Iván Drago, y del hombre más peligroso de Rusia, Sikorsky, Cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Iván Drago. Nombre. Iván Drago, el monstruo ruso. Género. Masculino. Era. 24 años en Rocky IV. Clasificación. Humano, ex capitán de infantería del ejército soviético, boxeador ruso. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, soldado experto, boxeador experto, resistencia increíblemente alta. Potencia de ataque. Nivel pared, puede golpear con una presión de 2045 PSI, o alrededor de 14 MPA, más tarde superó esto golpeando con una fuerza de 2150 PSI, o 14.8 MPA, envió a Rocky volando 15 pies a través del ring con un solo golpe, puede agrietar el concreto. Velocidad. Pico humano, debería ser comparable a Rocky Balboa, con velocidad de ataque sobrehumana, los boxeadores pueden generar velocidades de golpeo superiores a los 15 metros por segundo. Fuerza de levantamiento. Sobrehumano, era muy superior al excampeón mundial Apolo Kree, era más fuerte que Rocky. Durabilidad. Nivel pared, no sufrió daño de los golpes de Apolo y soportó numerosos golpes de Rocky y aún podía luchar. Resistencia. Sobrehumano, luchó durante alrededor de 12 rondas y todavía estaba de pie hasta que lo noquearon. Alcance. Cuerpo a cuerpo. Equipo. Equipo estándar. Guantes de boxeo. Inteligencia. Promedio, aunque es un experto en el boxeo. Debilidades. Ninguna destacable. Sikorsky. Nombre. Sikorsky. Género. Masculino. Edad. 27 años. Clasificación. Prisionero fugitivo. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, artes marciales, grandes habilidades atléticas. Defectos. Ninguno destacable. Potencia de ataque. Nivel de construcción, no debe ser más bajo que Doyle. Golpeó a Jack por un tiempo, y le causó algunas lesiones, pero Jack demostró ser muy superior y fue capaz de dominarlo fácilmente. Golpeó a Rocky tan fuerte que fue suficiente como para causarle una hemorragia nasal. Velocidad. Muy alta, esquiva un tiro al pie. Fue capaz de golpear a Rocky y a Oliva sin que estos últimos pudieran esquivarlo. Durabilidad. Nivel de construcción, recibió muchos golpes de seres como Rocky y Jack, además de resistir los ataques de Gaia y un golpe de Oliva. Alcance. Cuerpo a cuerpo. Fuerza. Sikorsky podía levantar pesas con una gran facilidad, además de ser capaz de dañar a Rocky y Jack, puede escalar incluso superficies totalmente lisas y sostener su peso con solo dos dedos. Resistencia. Pudo soportar una pelea contra Jack, recibió golpes de Rocky y Oliva. Inteligencia. Muy alta, él fue capaz de fugarse de dos cárceles de máxima seguridad. Veredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambos son hábiles luchadores, ambos tienen una fuerza física similar, sin embargo considero que Sikorsky es más veloz, además de esto él cuenta con sus nudillos de acero, con los cuales sería capaz de rebanar la cara de Drago, además de esto Sikorsky también cuenta con una mayor variedad de técnicas, ya que además de ser un hábil luchador cuerpo a cuerpo, también acostumbra usar trampas, además de esto su nivel parece haber aumentado bastante desde su última aparición, ya que vimos como se mostraba confiado frente a Gaia, y además de esto fue capaz de cortar perfectamente múltiples papas en fracciones de segundo, y si bien si Drago llegara a conectar un solo golpe le causaría un gran daño al condenado, al final Sikorsky se llevaría la victoria. En conclusión Sikorsky es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.